Soy Rolita, cantante, compositora y una mujer de mundo, con muchas ganas de hacer mucha música y no te voy a decir mi edad porque eso no lo digo. Afortunadamente no me importa del todo, claro, si yo soy feliz y estoy a gusto y estoy orgullosa, que es el caso, pues bueno, que me vayan aceptando o respetando poquito a poco y como puedan. Creo que desgraciadamente la sociedad nos enseña a ser parte de esta sociedad y comportarnos más o menos de una manera parecida, dedicarnos a lo mismo, querer lo mismo, aspirar a lo mismo. Y me parece una pena porque, claro, yo apruebo y fomento e intento inspirar a los demás para que encuentren su individualidad, que es lo interesante de cada persona. Si somos todos iguales, vaya aburrimiento. Todos estamos buenísimos. Yo creo que lo que pasa es que vivimos, como tú decías, en una sociedad en la que nos enseña a ser de cierta manera. Entonces tenemos que pensar un poco lo mismo, parecer un poco lo mismo, tener el cuerpo un poco parecido. Es absurdo. Somos todos distintos. Es una realidad que siempre ha existido. Y entonces creo que simplemente tardamos un poco en darnos cuenta porque estamos muy influenciados hasta que de repente se empieza a desarrollar la conciencia, se empieza a desarrollar la individualidad y ya, pues afortunadamente, los que lo conseguimos, pues nos convertimos en lo que somos, lo aceptamos y dejamos de tomar decisiones solamente para que los demás nos acepten. En la moda, en el canon de belleza, por ejemplo, que tenemos que acostumbrarnos a aceptar todo tipo de bellezas. A mí me ha costado aceptar la mía, quiero decir, durante unos años. Yo me he pasado un montón de años pensando, jolín, qué gordita estoy, tengo que adelgazar y tal. Pues ahora es verdad que creo que estoy gordita y que, por supuesto, tendría que estar más en forma, tendría que ir más al gimnasio, tengo que comer mejor, pero lo pienso porque creo que tengo que estar lo más saludable posible. Y fíjate que ahora estoy más gordita que cuando era adolescente, que estaba mucho más acomplejada, vamos, estaba muy complejadísima, ahora no lo estoy, ahora me encanto, me siento bien, me siento guapa porque he entendido que es lo que soy y ya está. Me ha gustado mucho la de que si me he planteado si mis padres influyen en quién soy. Es decir, que no culpo todo esto, estos errores, pero por supuesto que soy consciente y es justo la clave que me ayuda a entenderme ahora a mí misma. Es algo que yo he tenido que, o sea, he tenido que lidiar con ello y ha sido duro, es un proceso duro, claro, darte cuenta de que tus padres, a los que crees que son dioses que lo saben todo, pues a lo mejor se han equivocado muchas cosas que me han enseñado o que... Y esa me ha parecido interesante, es algo en lo que yo he trabajado mucho. Atreverse a decirlo, yo lo que tengo que controlarme es por atreverme a decirlo como debo decirlo para no molestar a nadie. Entonces con el tiempo he aprendido a ser diplomática, pero no me callo ni una. Yo creo que la gente guay es la que es ella misma, la que hace lo que quiere, la que dice lo que quiere, respetando a los demás, siendo buena consigo mismo con los demás, pero no se trata de pertenecer a una masa o no, se trata de ser único y ser libre todo lo que podamos dentro de los límites, que sabes que hay algunos, ¿no?